Contanos cómo viene la organización del lanzamiento de la pelotita. Mirá, estamos medio trabados, porque habíamos dicho que lo íbamos a hacer el día 10, el domingo, pero esta mañana estuvimos largando pelotitas y se traban mucho. Así que ahí, o sea, con toda la comisión decidimos largarla el lunes 18, que es feriado. Así tenemos una semana para ir sacando cañas que hay en el canal, o en una de esas llueve y viene más agua, entonces las va sacando a las cañas. Bien, pero ya quedaría para ese 18 o se puede volver a postergar según cómo venga. No, 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 ya es para el 18. Ya es para el 18, si no tenemos más agua que la que hay, la largamos igual. Pero por lo menos queremos sacar las cañas que hay, para que no se... Porque hoy largamos 5 pelotitas y no llegaron ninguna. Claro, limpiar, como quien diría. Claro, hay que limpiar, hay que limpiar un poco. ¿Cómo hacen eso? No, no, con unos ganchos las vamos a ir sacando. ¿Trabaja la gente del club? Sí, sí, trabajando la gente del club. No va a ser, o sea, un trabajo tan grande, pero por lo menos sacar 3 o 4 islitas que han hecho, que se han hecho de cañas, de cañas sueltas, con algún tronco, se fueron agarrando y entonces vamos a sacar eso para que las pelotitas pasen. ¿Cuándo hicieron la prueba, me contabas? Hoy a la mañana. ¿Esta mañana? Esta mañana, y de ahí decidimos esperar una semana más. ¿Extenderlo? Claro, sí, sí, sí. ¿Y esto de ir postergando la fecha, han seguido vendiendo números o cómo quedó esta situación? Sí, ya muy pocos, porque hay 1.200 vendidos. Ya se vendió la mayoría. Ya se vendió la mayoría. O sea que, bueno, si hay gente que quiere comprar, todavía hay, no hay problema. ¿Todavía quedan números? Todavía quedan números, quedan pelotitas, viste, mientras tengamos pelotitas podemos seguir vendiendo. Pero no es que los postergamos para vender más. No, no, sí, seguro, sabemos que es por el tema del cauce del agua. Sí, sí, del agua. El cauce del agua. El otro día vino un día o dos un poquito más de agua y ahora se volvió a calmar. Pero no es tanto la poca de agua que viene, sino que hay muchas cañas sueltas, hay mucho que se para, hay mucho remanso. Al venir poca agua se van haciendo remansos. Por eso decidimos. El 18, ahí lo tenemos que decidir, después ya le vamos a informar. Calculamos que por ahí se puede hacer a la tarde, porque es un lunes feriado. Y vos viste que el lunes a la mañana en los pueblos chicos trabajamos todos. Los comercios están abiertos. En cambio el lunes a la tarde, a lo mejor por ahí a las 5 de la tarde se pueden tirar, que toda la gente puede ir a verlo. ¿Por qué se decide por el lunes y no el domingo? Porque los domingos se juegan partidos de fútbol. O sea, si no hay independencia de estudiantes, o como este domingo que tenemos los dos partidos acá, hay mucha gente abocada en eso, viste. ¿Cuántas son las pelotitas que llevan vendidas? 1.200. 1.200 pelotitas. ¿Cuáles eran los premios? Los premios eran 15.000 al primero, 5.000 al segundo, 2.500 tercer premio, 1.500 y 500. Y después hay premios sorpresa para 5 premios más. ¿El horario exacto del lanzamiento todavía no lo tienen? No, no lo tenemos. ¿Saben que puede ser a la tarde? Puede ser a la tarde. Bien. Pero tenemos que ver que no haya algún otro acto ese día a la tarde, viste. Porque tenemos que ver eso, no queremos tampoco superponernos con nada. Bien. ¿Alguna otra novedad dentro del club de la que puedas contarnos? No, bueno, en el tema fútbol que se va a jugar en la revancha del domingo contra Serrano, a partir de las 5 de la tarde, invitamos a todos los hinchas de independencia que vayan a la cancha, que alienten, que los chicos también, se perdió el domingo, pero están bien, se puede dar vuelta el resultado. ¿Hubo venta de empanadas? ¿Tenés idea cómo fue más o menos esa venta? Sí, no fue bárbaro. Yo sé que hicieron 70 y pico de docenas, se vendieron todas. Muy bien, y si hubiese habido 50 más, también se vendían. Sí, el domingo hay una venta de pollo, pero de eso no estoy enterado, porque la hacen las categorías de cancha chica. Bien, ¿para recaudar por algo en especial? Sí, sí, para hacer algún viaje con los chicos a jugar. Sí, sí, para los chicos de cancha chica. Bueno, entonces la gente que todavía no adquirió la pelotita, está a tiempo de hacerlo. Sí, sí, el único que vende ahora soy yo, el único que me quedó, me quedó acá en mi local, yo tengo para vender, o me llaman, no hay problema. ¿Cuál era el precio de la pelotita? 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos, sí, sí. Y incluso vendimos otra rifa, es una tómbola, nosotros nos han designado acá en Levalle como corresponsales del Club Lambert de Montemay. Sí, sí, hemos hablado un poco con Carlos Antonio, ni nos ha contado hace un tiempo. Sí, eso nos fue muy bien, hemos tenido una muy buena venta, la gente respondió y eso que empezamos a venderlo a fin de año, eso se sortea el 25 de enero. Bien. Y nos fue muy bien, gracias a Dios, vendimos muy muchos números, o sea, se vendieron 70 números en Levalle, es una barbaridad, con un costo de 5.400 cada uno, no es fácil venderlo, porque eso salió en abril del año pasado. Vos lo podías comprar en 10 cuotas, 12 cuotas, y ahora se tiene que vender medio de contado. Claro, juntos, digamos. Claro, todos juntos. Pero hay premios, te digo, hay 14 autos, hay una casa, un camión, 7 millones de pesos en efectivo, es muy grande. Y un espectáculo que está Axel y los Caligari, que con el número contra gratis. Pero hay que viajar a Montemay. Claro. Hay que pegarse el viajecito. Sí, sí, sí. ¿Tienen pensado hacer alguna cena de despedida de año dentro del club? ¿Se viene hablando de algo parecido? Sí, sí, se está hablando de eso, pero todavía no hay nada concretado, no, porque son muchas las cosas que hay que hacer y no somos tanto. Y lo que estamos muy contentos es que va a salir la asamblea, que ya se va a hacer, ya está todo listo. ¿Saben el día? No, 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 todavía no, porque se mandó a pagar todo lo que había que pagar, ya está todo al día, falta nomás que llegue una orden de Córdoba para que podamos hacer la asamblea. Bien. Bueno, Carlos, muchas gracias por la buena predisposición de siempre. Si queda algo, tenés toda la libertad del mundo. Bueno, invitar a la gente para el lunes 18 y demás. Sí, nos invito para el lunes 18, pero también nos invito para el domingo a las 5 de la tarde que vayan a alentar el equipo. Que no se nos queden. Gracias.